Más de 3.000 privados de libertad gozarían de preliberación en los próximos meses. Según el Instituto Nacional Penitenciario, ya se tienen en la mira distintos centros penales, donde se aplicaría la medida. Estamos haciendo ya una clasificación de las personas privadas de libertad para ayudar a las autoridades, ya sea judiciales, a los jueces, porque al final quienes ponen las medidas, ya sea de prisión preventiva o de institución de la prisión, son los jueces. Entonces estamos adelantando un trabajo administrativo para tener una información, cuando sea requerida por ellos, poderse las otorgar. Tenemos identificadas ya a 3.400 personas que podrían ser beneficiadas, en un momento se toma la decisión, y ahí tenemos enfermos crónicos y terminales, tenemos personas de la tercera edad y otras personas que tenemos identificadas ahí que ya están próximas a que se les otorgue el beneficio de libertad condicional. Para ello, el ente de administración carcelaria garantiza el cumplimiento de garantías, enmarcadas en el respeto a los derechos humanos. En esta jornada de intervención ha tomado a bien fortalecer la unidad de protección de derechos humanos del Instituto Nacional Penitenciario, para ser más humanista con el tema carcelario, para ser más humanista con las personas privadas de libertad, reiterando que estas personas el único derecho que han perdido en virtud de una orden judicial es la libertad, no así los demás derechos inherentes al ser humano. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Jonathan Ruiz.